Igual, igual, sube por un lado, sube por un lado No, no, dale, dale, dale ahí, venga Dale, pues venga Pa' arriba A ver si lo encontramos A ver si es, pues, sí Cuidado ahí Marcas con el gatillo y te enfoca, marcas con el gatillo Este vehículo se ha destruidado ¿Viste? Me tiré, chaval, paracaídas, mira Mira, mira, al X, al X, al X Hostia, cae en la piscina, chaval, qué guapo Mira, cae en la piscina Qué guapo, chaval Esto hay que grabarlo, tío ¿De dónde? ¡Gracias!